Ahora, es tan burdo la puesta en escena que la gente se da cuenta, chico. La gente se da cuenta. Desde aquel primer día donde parece que al candidato le entró el pánico, allá en la Plaza Caracas, ¿te acuerdas, Cristóbal? Parece que él fue víctima del pánico, parece. Y entonces empezó a pegar gritos, ¡No sé qué, Venezuela! Y tal, y se quedaba en silencio, largo silencio. No, pero después dijeron, no, es que él está meditando, el diente roto. ¿Te acuerdas del cuento del diente roto? ¿Sí? Yo con esto no pretendo burlarme de nadie, solo estoy haciendo un análisis político en mi estilo, pues. En mi estilo. Él a veces dice que yo lo ofendo, se siente ofendido. Yo no. Más bien le recomiendo lo que les dije la semana pasada, la respuesta que dio Obama, ante la, creo que fue una sátira que hizo algo así, Clint Eastwood. No, no, el que tenga una piel muy sensible, busque otra profesión. A mí todos los días me insultan, me sacan caricatura, etc. Me voy a poner, yo me hace caso a eso. ¿Ve? Ahora. Entonces, hay que tener un poquito de humor, digo yo, ¿no? ¡Viva! ¡Cómo te quiero, Venezuela! Y se quedaba callado. Largo, segundo. Yo no lo quería creer, porque yo no veo esas cosas. Solo que después me informan, mi comando, miren. Y me mandaron el video, yo dije, ¿pero qué es esto, Dios? ¿Qué candidato? ¿De dónde sacaron este candidato, chicos? A mí me desprestigia, en verdad. Yo me siento algo, es como cuando uno jugaba pelota, y ponían un pitcher ahí, piconazo, piconazo. Uno terminaba un juego, ¿eh? Yo me siento algo, es como cuando uno jugaba pelota,